Gracias compañeras en estudio, en efecto, lamentablemente ayer en horas de la tarde el cuerpo de bomberos reportó una emergencia y es que en el sector conocido como Playa de Venado esto es una zona, un balneario que pertenece al río Cangrejal, precisamente en el municipio de La Ceiba y es que una familia andaba al parecer lavando, andaba la madre de esta menor y en un descuido, en un abrir y cerrar de ojos, lamentablemente esta niña de apenas 4 años se cayó a la corriente del río Cangrejal, que por cierto en los últimos días ha estado bastante crecida sin embargo, pues pese a eso, no tuvieron el cuidado los familiares, eso es lo que expresan las autoridades que por supuesto más adelante nosotros vamos a conversar con el cuerpo de bomberos esta niña de nombre Naomi Giselle Ruiz Huerta de 4 años, es la niña que, le repito, se cayó en las aguas del río Cangrejal la corriente la arrastró varios metros hacia abajo y los familiares obviamente en un intento por encontrarla por rescatarla, pues llamaron al cuerpo de bomberos, pero lamentablemente esta niña fue encontrada ya sin vida es decir, muerta por ahogamiento, por sumersión, unos metros abajo lamentablemente en un intento por salvarle la vida la llevaron a un centro asistencial en un vehículo particular pero al parecer ya la niña iba sin signos vitales este hecho ocurrió la tarde de ayer en el río Cangrejal, específicamente en la comunidad o el balneario conocido como Playa de Venado hasta el momento desconocemos a dónde vive la menor, de qué zona sería no se maneja nada, a dónde la podrían estar velando sin embargo nosotros vamos a darnos a la tarea precisamente de obtener más datos para conocer más a profundidad qué pasó con esa menor que preliminarmente fue descuidada por su madre que andaba lavando en el río y la niña cayó al río y la arrastró y lamentablemente con cuatro años pues era imposible que pudiera sostenerse con vida